Todo ciudadano que rechace los ataques al poder judicial y a la prensa libre, todo ciudadano que rechace la política de bulos del presidente del gobierno, todo ciudadano que rechace la corrupción política instrumentalizada a través de la ley de amnistía, todo ciudadano que rechace la presunta corrupción económica que el gobierno no nos deje investigar y la aprobada corrupción moral tiene una cita en las calles de Madrid el próximo domingo 26 de mayo.